Total Rd.com, la más actualizada. Ladrones rocían con gasolina a un niño y amenazan con quemarlo. Ministerio de Hacienda reacciona y defiende a la búsqueda de un socio para Punta Catalina. Una niña de 13 años se encuentra desaparecida desde el pasado miércoles cuando salió rumbo a la iglesia y no regresó a su hogar en Santo Domingo Este. Jurista Ingrid Hidalgo afirma al Ministerio Público, solo podrá poner multas a miembros del Falpo. Nati Natasha, cara dominicana en lo nuestro. El primer restaurante nudista de París cierra 15 meses después. ¿Dan de comer un pájaro a un oso polar, pero intenta revivirlo? Un conductor muere atropellado por su propio auto en un extraño accidente. Centro Sueco logra embarazo tras trasplantar útero con una nueva técnica. Incrementos nubosos y lluvias débiles hacia varias provincias para hoy. Trump asegura que la construcción del muro con México sería un acto de amor. Amplía estas informaciones en totalrd.com. Bye, Cachicha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!